Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo la localización de Zapdos, un Pokémon legendario, bueno, una de las tres aves legendarias que hay aquí en la región de Canto, ya sabéis, en el Pokémon amarillo, pues, bastante famosa, y este Pokémon se encuentra en la central eléctrica, de acuerdo, os voy a enseñar pues cómo ir desde aquí, de acuerdo, desde ciudad, es que para los nombres ya os digo yo que soy malísimo. A ver, vamos a coger el mapa, os voy a enseñar, vale, para que veáis más bien cómo es el camino más o menos, estamos en ciudad celeste, y entonces de ciudad celeste romperíamos ese árbol o arbusto que habéis visto, empezaríamos a tirar por aquí, por la ruta 9, llegaríamos más o menos justamente aquí, y si veis el río que hay ahí justamente en la esquina, al lado del centro Pokémon, pues ahí es donde vamos a ir, de acuerdo, nos vamos a elegir ahí, y de ahí nos dirigiremos directamente aquí, a la central eléctrica, de acuerdo, os voy a enseñar cómo ir. De acuerdo, bastante sencillo, como os he dicho, nos hace falta pues cortar esta rama, y lo siguiente es ir por aquí, de acuerdo, ahora tiramos por aquí, por la derecha, volvemos a recortar aquí pues el arbusto con la tala, obviamente os hace falta la habilidad tala, ya la iréis consiguiendo más adelante conforme avancéis. También os hará falta la habilidad surca aguas o surca, no sé cómo era la palabra realmente, porque de toda la vida se ha llamado surf, vale, pero bueno, ahora le cambian los nombres y ya está. Bueno, como os enseñaba, era justamente aquí, en la ruta 10, de acuerdo, aquí está, vamos por aquí, justamente he visto un Krabby que no lo tengo en mi Pokédex, pero bueno, me voy a aguantar, vale. Vale, ahí está, como veis usamos el movimiento, ya podemos ir por el agua, este movimiento también se tiene que conseguir, ya os digo, no lo tenéis desde el principio, así que si alguien lo quiere hacer esto desde el principio no lo va a poder hacer. Aquí tenemos un entrenador que por supuesto pues va a querer pelear con nosotros, pero como veis yo ya lo tengo peleado, ya lo tengo todo listo, vale. Y ahora entraremos pues justamente aquí ya en la central eléctrica, como os digo, ahí está, de hecho pues ya Eevee empieza a tener un poquito de miedo, ahí está. La tensión se puede cortar con un cuchillo e intimida a Eevee, bueno, vamos a calmarlo un poco antes de entrar, vale, ahí está, le damos un poquito de ánimo a Eevee. ¡Epa, Koffing! ¡Ostras, dos Koffing! Uy, me ha salido un pelotudo por ahí. Bueno, aquí ya os digo, también he estado, he peleado también con esta entrenadora, os quería traer este tutorial por si alguien pues no sabía llegar a él, ¿de acuerdo? Tampoco me lo he estudiado mucho, así que quizá me pierda por el camino, que lo dudo, pero quién sabe, a punto he estado de perderme, pero creo que lo tengo dominado. A ver, por aquí... ¡Wow! Bueno, antes de hacer esto, cuando estéis delante de Zaptos, os recomiendo guardar sí o sí, y de hecho veniros con bastantes Pokeball, ya que es una cosa que os va a hacer falta. Sobre todo pues Ultraball y... Ultraball, sobre todo Ultraballs, ¿de acuerdo? Bastante importante, vale, por ahí no es. Entonces, seguimos por aquí. Ya os digo, es muy corto, o sea, es muy fácil de llegar. Ya lo tenemos justamente aquí, ¿vale? Aquí tenemos al Pokémon legendario. Ahí está. Muy precioso y muy bonito. Y como os recomendaba hace un momento, guardáis la partida. Ahí está. Perfecto. Una vez guardada la partida, pues ya, como os digo, os tenéis que asegurar de que tenéis Pokeball, ¿de acuerdo? Muy importante. A ver, bolsillo de captura por aquí. Os recomiendo las Ultraball, como os he dicho, y si no, pues Superball, pero a máxima seguridad Ultraball, ¿de acuerdo? La Masterball, no os recomiendo gastarlas con él, ¿vale? La Masterball, como mucho, guardarla para el Mewtwo. Porque Masterball creo que solo hay una, así que... Simplemente eso. Ya nos dirigimos hacia él. Y no sé si nos quedará pelear con nosotros o, básicamente, pues... Bueno, esta imagen, pues... Mola un huevo. Realmente. Ahí está. Y bueno, lo que hay que hacer básicamente ahora es luchar con él, ¿de acuerdo? Como hacíamos en la antigüedad, ¿de acuerdo? Que luchábamos con los Pokémon antes de capturarlos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño corte, ya que, pues, con este Pokémon me las he tenido que ver bastante jodidas. Y he tenido que repetir varias veces la escena. Así que esta ya era la segunda vez que lo hacía. Y os voy a poner directamente, pues, ya más o menos cuando termino de pelear contra él. O no sé si poneros toda la batalla realmente. En fin, eso. Antes de nada... Vamos a hacer esto. Un placer. Y... Hablo. Si hablo contigo. Santos. Vale. Varias características de Santos han aumentado, ¿eh? Como no. Vale. Estoy con mi Pokémon. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a aumentar los críticos, ¿vale? A ver si hace algo. A ver si hay suerte y le hago un crítico. Quizá le quite más. A ver qué usa ahora... Vale, pantalla luz. ¡Perfecto! Sí, señor. Este es mi Zapdos. ¿Cómo me quieres Zapdos? Vale. A ver si hay un poco de suerte. Y podemos hacer un crítico, ¿de acuerdo? Ay, venga, por favor. ¡No! No vale un pico taladro que me duele. Vale, no duele tanto. Genial. Venga. Yo sí que me voy a morir ahora. Venga, que sea crítico, por favor. Crítico. No, tío. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿La autodestrucción no se puede hacer crítico o qué? ¡Qué mala pata! Bueno. Vamos a ir haciendo autodestrucciones por aquí. De momento. No es mala idea. Pero ya os digo. El tiempo aquí, como veis arriba, corre. Así que hay que aprovechar lo más rápido posible. Y hacer lo que se pueda. Yo os recomiendo venir con unos Pokémon más fuertes. Como veis, no es el caso. Pero bueno. El apaño me lo hace. ¿Sabéis? Por lo menos media vida le quitaré. O quizá toda. No se sabe. A ver si tengo un poquito de suerte. Ya llevo unos cuantos... ¡Oh! Crítico. Ya llevo unos cuantos combates con este. Intentándolo. Porque lo estoy grabando varias veces. Y a ver si tengo suerte. Y esta vez me lo cargo. A ver si suerte. Vale. Vamos a darle por aquí con autodestrucción. No tengo ningún Pokémon de tipo tierra que sea fuerte. Pero bueno. ¡No! Me la ha matado entero. Porque me ha hecho un crítico, tío. Venga ya. Qué mala pata. ¡Guau! Bueno. A ver si tengo suerte ahora con mi Pokémon principal. Y al menos el vapodrenaje le hace algo. Esperemos. A ver si suerte. Aunque podría quemarlo con Flamme embestida. Pero... Prefiero directamente hacer el vapodrenaje. Vale. A ver si suerte. Rayo. Es que... ¡Uf! Me va a fundir. No podría hacer dos ataques. Pero voy a intentarlo. De hecho este no lo quita nada a penas, tío. Pero ¿qué es esto? Y tampoco me da mucha vida. ¡Guau! Se ha disipado. Está bueno. Bueno. Vamos a hacer una Flamme embestida. A ver. Rayo no, tío. Rayo no, tío. Odio mucho el rayo. ¿Por qué me lo haces, tío? ¡Oh! Bien. Me he quedado un toque, tío. Genial. Venga, venga. Haz de darle Flamme embestida. ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Oh! Me lo he cargado, tío. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a capturarlo. ¡Sí, señor! Gen. Esta es la tuya. ¡Captura Zapdos! Antes de nada, os recomiendo poneros las Ultras Val, ¿vale? Muy importante. ¿Vale? Otra cosa también a tener en cuenta es utilizar... Pues... Pues... Vamos a utilizar una piña dorada. Es para objetos, o sea... Tampoco... ¿Vale? A ver si tengo suerte. Dadme suerte y espero que lo atrape. ¡Uy! ¡Casi hago el excelente! ¡Casi! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Qué difícil! Sí, parecía. ¡Guau! Está muy alto. ¡No te muevas! Así no hay quien te haga el excelente. ¡Qué difícil es este Pokémon, eh! Yo quiero atraparlo con un excelente. No así. Eso es. A ver si puedo atraparlo con un excelente. ¿Vale? Venga. Y... ¡Ahora! ¡Fuu! ¡Ah! Va demasiado rápida la... Lo que es la redonda. No, no, no lo atrapéis. No lo atrapéis. Quiero un excelente. Venga, venga, venga. Ya sé que es una tontería. Y que yo lo que quiero es atraparlo, pero... No sé. Quiero un excelente. Pero es que se mueve demasiado. Se mueve demasiado. Es más difícil. Si lo atrapas, lo ha atrapado. Vaya, qué mala suerte. Vale. Vamos para allá. Y... Y... A ver si hago un excelente de lado, ¿eh? Esto sí que tiene que ser súper épico. ¡Wow! Se ha ido a tomar por culo. Ya os digo, es bastante difícil el dominio de tirar la Pokeball, ¿vale? De lado, sobre todo. Pero bueno. Quédate quieto, quédate quieto, Zapdos. Por favor. Hazme el favor. No, tío. No te muevas, tío. No seas desgraciado. ¡Oh! Me ha hecho fallar, ¿eh? Lo que no sé si se escapara este Pokémon. ¡Ah! Vamos, vamos. Ya las Pokeball me da igual. ¡Eh! No, se me ha escapado. Ah, vale, vale. Pensaba que se me había escapado. Vale, vale, vale. ¡Ah, tío! Qué desgraciado ver Zapdos. Te odio. Te odio a muerte. ¡Guau! Al final le voy a tirar una valla plátano. Es que lo... Se la voy a tirar. La voy a tirar, tío. Un pesado. Valla látano. Ahí está. Tranquilízate. Tranquilízate, por favor. No me des por saco. Es casi más difícil. Tiene que quedarse en el centro. A ver si tengo suerte y ahora se me queda en el centro. Y no se mueve. No. De hecho, se habrá disipado... Se habrá disipado lo que va siendo la valla látano. Así que vamos a tirarle otra. No, no te vayas para arriba. No te muevas mucho, tío. Eh, pero... Se sigue moviendo. Le tira la valla. ¿Pero what? ¿Solo ha funcionado al principio o que necesita más? No lo entiendo. ¡Oh, toma! Un genial. Vamos. Dos. ¡Ah! Vale. A ver, un segundo. Te voy a tirar otra valla, tío. No me rayes, tío. Putos Zapdos, ¿eh? Bien, 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 bien. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, genial! ¡Mierda! Quería ver este lente. Podría haberlo logrado, de hecho. Pero como va más lenta la de esta... ¡Eh! ¡Uy! Cuesta, ¿eh? Cuesta de capturar. No te muevas, no te muevas, por favor. No te muevas, no te muevas. No, no te muevas, no te muevas. No le ha afectado, tío. Tengo que tirar otra. Tío, pero no le ha afectado, ¿o qué? ¿Qué cojones? A ver. Ahí va, ¿eh? ¡Hola! Tío, eres un desgraciado. Lo sabías, ¿no? Zapdos. Ahora está doblado, tío. Es que ahora no mola darle esto. Ahora la valla no mola dársela. De hecho, no le afecta, tío. Es que no lo entiendo. ¿Cuántas hay que tirarle? ¿Cuántas vallas hay que tirarte? Vale, a ver, usar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la mía. ¡Toma ya! ¡Excelente! Venga. Una. Dos. Tres. ¡Ah! No ha llegado a la tercera. Pero sí. Me ha faltado muy poco. Vamos a utilizar otra valla. Usar. Ahora, ahora. Ahora en el centro. Perfecto. Vamos, un excelente. ¡Toma! ¡Oh! Venga, venga, venga. Una. Dos. ¡Ah! Ni dos. Sí, parecía que lo había atrapado. Tienes razón. Pero no ha sido así. Venga, otra, otra, otra. ¿Eh? No le ha afectado tampoco esta. A ver, vamos a tirarle otra. Venga, venga. Quédate quieto, quédate quieto. No, tío. No tengo más, tío. No me serás desgraciado. Tengo una pelea con el Zapdos. No sabéis. Vale, ahí está. Ahí está. Ahí está. Aunque va a ser más difícil. ¡Uy! Pues casi va al centro, eh. Una. Dos. Tres. ¡Oh! Casi, casi. Tienes razón. Pero ha faltado el casi. Vale. Ahí está. Cometela. Vale, 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 vale. Ahí está. Genial. Bueno. Puede ser. Una. Dos. Tres. ¡Ah! Casi lo consigues. Venga, venga, venga. Otra. Vamos, que eres mío. Lo intuyo. Que eres difícil, ¿eh, Zapdos? Le estás tocando mucho la moral. Vale, vale, vale. Ahí. ¡Uy! Uf. Casi. De todas formas, se puede conseguir, eh. Aunque no sea excelente. Vale, casi lo consigo. Bolsa otra vez. Otra vallalátano. Ahí está. Se nota que es un legendario. Se nota que es una ave legendaria. Por eso cuesta más capturarla. La madre que la parió. Ya os digo, si me va a gastar casi todas las Pokébal. Suerte que este no se pira. No desaparece, ¿eh? Al parecer no desaparece. Podemos tomárnoslo tranquilamente. Ahí está, en el centro. ¡No! Te voy a ir para arriba. A ver que te parió. Vale. Vamos a utilizar otra. Seleccionar. Y usar. No se queda. No se queda quieto, tío. ¿Qué pasa ahora? Vamos a tirarle otra. Cuando se ponga donde yo quiera. Ahí. Por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¡Excelente! Venga, 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 venga. Una. Dos. ¡No! Tío, qué pena. Sí. Ya te digo. Qué mala leche tiene este. Venga, otra. No te vayas para arriba, tío. No me seas perro. Ahí es más difícil. Venga, va. ¡Ahora! Uh, tenía que haberle dado más caña. Es que me da miedo a pasarme. Y si me paso, pues no lo capturo. A ver. Uy. A ver. Bolsa. Vale. Vaya, gátano. Seleccionar. Usar. Creo que esa no ha servido. Bueno, vamos a apuntar de otras formas. Uy. Una. Dos. Tres. Uf. Me está poniendo muy nervioso este Pokémon. Vale, vamos a utilizar otra lata, ¿no? Venga, venga, venga. Que te da... Bien, perfecto. Le ha hecho efecto. Vamos. Me voy a esperar otro más. Y... Ahora. Uy. Tendría que haberle dado un poquito más fuerte. ¡Ah! Vale. No hay problema. Vamos a darle rápido, va. ¡No! Vale. Ahí está. ¡No! Parece que va más lento, ¿eh? Lo de la redondita ahora. Eso sí, ahí está chungo de cogerlo, ¿eh? Ya os digo yo, ¿eh? Vale, ahí está. ¡Ah! Maldito. Sí, ahora que te tengo bien... Bueno, voy a intentarlo. Madre mía. Es que lo suyo, como os digo, es tirarle vallas látano, ¿eh? Muy recomendable. Las vallas látano van a servir sí o sí. Pero claro, tenéis que tirarle varias. Porque al parecer al señorito no... No parecen gustarle. Vale. A ver, ponte en medio. Ponte en medio, por favor. Ponte en medio. Ponte donde a mí me gusta. Ahí, bueno, más o menos. No, tío, ahí no. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí está. Y cuando se ponga donde yo quiero... Aunque lo voy a intentar ahí. No, tío, aún así tampoco, ¿eh? Qué mal, tío. Es que no para de moverse. ¡Ahora! Hijo de la perra. ¡Ahora! Joder, macho. Ahora que estaba perfecto... Espérate, espérate. A ver si te quedas quieto. Por favor, quédate quieto. Y atrápate ya. No, no le ha hecho efecto tampoco. ¡Ah, qué mala suerte! Tío, ¿por qué te mueves tantos, tantos? Dos. Tres. ¡Uf! Casi, casi, sí. Tienes razón. Pero ha faltado el casi. Venga, otra. Otra, otra, otra. Me voy a quedar sin vallas, ¿eh? Me voy a quedar sin vallas con la tontería, ¿eh? Vale, a ver si le ha hecho efecto. No, no le ha hecho efecto. Maldita sea. ¡Oh, tío! ¿Pero por qué eres tan cabrón, Zapdos, tío? Yo te he tomado por una persona más legal. Bueno, por un Pokémon más legal. Maldito bicho. Venga, ahí está. ¡No! Pero, tío. Me va a gastar todas las Pokémon, tío. ¡No! ¡No! Pero no me va a gastar todas las Pokémon antes de capturar eso. ¡Vale! ¡Vale! ¡Por fin! Después de una gran lucha. O sea, os pondré el principio un poquito. Y os dejaré ya al final. Para que veáis lo difícil que me ha resultado capturar a este Zapdos. Difícil, ¿no? Lo siguiente. ¡Uff! Y ahora, ahora. Ahí está. Ya tenemos a Zapdos. La Pokédex. Por fin. Ya tenemos una ave legendaria en mi equipo. Y ahora, ahora. Y ya está. A ver qué nos dice por aquí, Ibi. Está contentísimo. ¿Eh? Estoy contemplando. ¿Qué tal? ¡Ah! Vale. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Te voy a dar unas caricias por buena gente. Ahí está. Y bueno. Os voy a enseñar ya, por fin, el Pokémon que he capturado. A ver. Aquí. Luego pulsamos el botón I. Abajo. Y aquí tenemos a nuestro querido Zapdos. Lo voy a añadir al equipo para que lo veáis. ¿Vale? De hecho, me voy a salir de aquí. A ver si puedo usar cuerda huida. Vamos aquí a bolsa. Bueno. Qué cuerda huida, eh. Qué cuerda huida. Si tengo aquí un teletransporte. Anda, que yo también aparezco nuevo, tío. De verdad. A ver si lo puedo sacar de la Pokéball y me puedo subir, de hecho, en él. Sería una pasada. Yo creo que sí lo habrán hecho. Y como lo hayan hecho es una pasada, como os digo. Oh, qué lástima. Pero aún así se puede contemplar y está bastante chulo, eh. Ya os digo, eh. Un Pokémon legendario ahí que se para y todo, ¿sabes? Deja de volar. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno. Pues ya está. Básicamente, pues, supongo que hasta aquí este tutorial de cómo conseguirlo. De hecho, he visto vídeos de que la gente lo consigue en otro sitio, en otras rutas. De hecho. Creo que una era la ruta 7, la ruta 9 o por ahí. E incluso en la 8 que se veían en el cielo volando, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es hilo de otro costal o como se suele decir eso. Y nada más. Espero que os haya gustado y sobre todo os sirva. ¡Hasta pronto!